Yo he leído pocos textos tan breves, porque Mercenario es un texto breve, que convoquen tanto a la comunión y a la vez que golpeen tan fuertemente el corazón y el espíritu. Este libro, este poemario breve pero infundioso, rebosa de honestidad, una cualidad que va desapareciendo en el mundo literario, la honestidad, la humildad, porque en el mundo literario los cegos se van convirtiendo en grandes personajes. Zulma Oliveras aparece en este texto como una que viene con mochila en el viaje y presenta el alma como presenta el rostro, limpio de maquillaje. No hay máscara, no hay pose, no hay grandilocuencia, no encontrarán un verbo reticente. No verán una foto de ella buscando cumplir con los patrones de belleza establecidos en las refinadas fotos de contraportada. Zulma Oliveras Vega se presenta en el viaje con lo único que tiene, el poder de su palabra. Y se detiene a decirnos que el mundo es un absurdo largo y voy a citar de su poema Mercenaria lo siguiente. Vengo de la tortura, del silencio y la mordaza. Yo que estoy limitada por mi espejo, además de por mi cama. Veo causas en el color, además de en el sexo. Y me siento aquí preguntándome cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones. Cierro la cita. Impresionante que en el mundo de las comunicaciones, la globalización, la cientificidad desbordada, la voz lírica confiese yo vengo del silencio, de la tortura y la mordaza. De esta manera nos pone de golpe frente a lo absurdo y a lo obtuso del orden establecido. Que afirmamos todos los días y en el que nos ha tocado vivir. Unas notas breves sobre el contenido de Mercenaria. Este poemario abre como una confesión. ¿Saben qué es una confesión? Aunque hemos confesado mucho, pero nunca lo bastante. Una confesión es una formulación que se hace de la propia vida. Pero cuando yo leo Mercenaria me parece que más que una confesión, el texto es una especie de soliloquio íntimo, una conversación consigo en voz alta, donde la voz poética revela las fisuras que el caos del mundo esculpen en su espíritu. Confieso no creer en un solo Padre Todopoderoso. Es decir, la religión como institución a la mercenaria no le sirve. Dice, mi inventora es la Pachamama. Es decir, mi vínculo sagrado es con la tierra. Sigue diciendo, confieso, mi mejor razón para vivir es en armonía y rebelión. ¿Y quién la entiende? En armonía y rebelión. Y parece una antítesis. Pero, reflexionando largamente sobre este verso, Zulma, recordé que el gran Zunzu dice en el arte de la guerra, texto escrito para el último tercio del siglo IV antes de Cristo, dice que quien quiera la paz, quien la quiera, tiene que prepararse para la guerra. Por eso no es extraño el lenguaje bélico en el poema. Cito, y me entrego como bomba suicida. Si tan solo pudiera renacer y explotar otra vez en el siguiente centro de corrupción. Créanme, no hay una pizca de ingenuidad en esta mercenaria.